No lo comprendo, yo te sigo queriendo La llama está ardiendo, aquí en mi corazón Olvidarte es un reto, trato pero no puedo No es sano y por eso, este amor hoy se murió Pa'lante, pa'lante no hay marcha atrás Pa'lante, pa'lante no hay marcha atrás Hoy su nuevo comienzo Pa'lante no hay marcha atrás Pa'lante no hay marcha atrás